En tu caso, ¿dónde te metiste con Cobo Santa Rosa que provocó incluso hasta boycotts? Ok, y también algo de Machaján que tenemos todos, porque no dejo de tener las pinceladas de Machaján que tenemos dentro, que siempre está ahí. Mira, yo creo que una de las más fuertes fue una... yo me pasaba haciendo las parodias, yo parodiaba todo. Y hubo una que yo hice, que era de las riberas. Yo creo que la mayoría de las que salen ahí, ni lo saben. Era un coro que decía, para Santa Claus tengo una idea, que quiten del mundo a todas las riberas. Era bien fuerte. Después que yo la hice, y después con el tiempo me di cuenta, porque decía, ah, Maripili Rivera, Saudi Rivera, Natalia Rivera. Y Natalia estaba en aquel momento caliente con lo de Van Pony y Nancy. Y yo pues, en todas las decía como que Zuleika Rivera, a todas que las sacaran. Que para si los cantaba y ponía fotos de ellos y jazones por las que tenías que quitar del mundo.